Música Vamos a continuar entonces con el tutorial Recuerden que pueden acercarse a los micrófonos y hacer preguntas Traten de sacarse las dudas que tengan Los participantes en Zoom pueden hacer preguntas en la sección de CUIA O preguntas y respuestas del Zoom Y que quedan ahí y las vamos respondiendo a medida que las van haciendo Bueno, le voy a dar la palabra a Erika Para que siga con lo que estaba mostrando Que era cómo crear los ROAS en el sistema de Milagro Hola, hola, hola Bueno, entonces continuando Continuamos donde nos habíamos quedado Recuerden que les estaba mostrando el sistema de Milagnic Les estaba explicando El manejo de la plataforma de Milagnic Para la creación de los ROAS Cuál es la información que nos pide en la plataforma para generarlos Y cómo podemos visualizar lo que hemos creado Si recuerdan cuando les estaba hablando de la información que debemos tener presente Para la creación de los ROAS Les hablaba de una política que fue aprobada en el 2023 En donde les indicaba que anteriormente para los recursos que habían sido subasignados No teníamos la posibilidad de gestionarlos y crear esos certificados digitales para esos recursos Gracias a la aprobación de esa política nosotros ya podemos gestionar los recursos subasignados Que no son propios sino que nos han entregado otras organizaciones Les ponía el ejemplo Cuando somos por ejemplo una entidad final Y hacemos uso de direccionamiento público en IPv4 O direccionamiento IPv6 Que nos haya entregado nuestro proveedor de servicio de internet Para publicar nuestros servicios hacia internet No son recursos directamente que hayamos recibido nosotros del ACNIC Sino recursos que nos han subasignado Y ahora gracias a esa política nosotros podemos administrarlos Y generar estos certificados digitales, estos ROAS Para el cumplimiento de la parte de RPKI Entonces cuando nosotros tenemos recursos subasignados Y estamos en el sistema de mi ACNIC En la parte derecha del sistema nosotros podemos visualizar Los recursos que tenemos subasignados Acá en la siguiente slide Les muestro por ejemplo Acá tenemos un ejemplo de lista Aparece como lista de ROAS no administrados por mi organización Que serán esos segmentos subasignados Y a los cuales ya desde el sistema de mi ACNIC Yo puedo generarles los ROAS De hecho ahí ya en el sistema Nos muestra la información de cómo se están publicando En este caso nos están desagregando Aquí En este caso nos están desagregando Si se dan cuenta el prefijo 19 Nos está desagregando Nos está publicando completo Acá también una barra 20 y una barra 21 Que nos está desagregando Y de esa forma debería crear los ROAS También podríamos ver por ejemplo De la cantidad de redes Que estamos anunciando Ya los tres estados de validez De toda la cantidad de redes Que nosotros anunciamos Cuántas de esas Tenemos Como válidos, inválidos Y no encontrados Y para los ROAS que hemos creado En el sistema de mi ACNIC Para cuántos ya se han aplicado Esos cambios Y se están viendo dentro de esos Repositorios de los registros De internet a nivel regional Ya entonces Vimos esa parte De la teoría De lo que es esa infraestructura De validación Ahora vamos a pasar a hacer el demo De la parte de RPKI Entonces en este demo Si recuerdan Cuando les explicaba La infraestructura de validación Les mostraba esos elementos Que contiene la infraestructura De validación En donde veíamos El caché validador Donde teníamos los routers De borde Donde recibíamos Todas las rutas Veíamos el repositorio De los registros de internet De donde se trae la información A estos cachés validadores Entonces aquí en el demo Vamos a ver en detalle Chicho les va a ir mostrando La pantalla Vamos a ver en detalle Qué información Es la que vemos En estos archivos Que se generan Por ejemplo En un CSV Donde se enlistan Todos los certificados Todos los ROAS Qué información nos muestra El validador En este caso Vamos a mostrar El validador Fort Que es uno de estos software Que se instalan En el servidor Ya un poquito más adelante Les voy a dar Un poco más de detalle De este validador Y vamos también A necesitar De la ayuda de ustedes Para hacer este demo Para que nos entreguen Información Ya sea de algún segmento De direccionamiento Que publiquen O de un sistema autónomo Para poder mostrar Información En un software De validación Y cómo se visualiza Esa tabla de rutas Y ese nuevo atributo Que vamos a tener A nivel de BGP En la tabla de rutas Que sería Ese estado de validación Válido, inválido O no encontrar ¿Cómo? Yo creo O hablo de los validadores Antes de mostrar el demo ¿Sí? Antes de mostrar el demo Y para que entiendan Un poco más en detalle Ahorita cuando empecemos A mostrar el demo Qué es lo que estamos viendo En cuanto al validador Lo que les digo acá Voy a entrar en detalle De los validadores Recuerden que en esa Infraestructura Que les mostré anteriormente De cómo funciona La validación de origen En esta Teníamos Los cachés validadores Que son Estos equipitos O estos servidores Que tenemos acá Que son los que vienen A conectarse Y a traer la información De los repositorios De los registros De internet En este caso Vamos a entregar Información puntualmente Del software De validación Que se instala En estos servidores Que pues los denominamos Validadores El software de validación En cuanto a este Software de validación Tenemos diferentes Software disponibles Para instalarlos Descargarlos Y poderlos instalar En nuestro servidor Tenemos un software De validación Llamado OctoRPKI Y GoRTR Que son software Desarrollados por Clover Es un Validador Un software de validación Muy utilizado En los proveedores De contenidos En las CDN Y Bueno Digamos que sería El software Que vendríamos a instalar Para traer la información De esos repositorios Tenemos el Routinator 3000 Que es otro software De validación Desarrollado por NL Netlabs También Digamos que es Muy eficiente En términos del uso De la solicitud Que pide a nivel De recursos Del servidor Donde va a ser Instalado a nivel De recursos De RAM Y CPU Pero ahorita En el demo Que les voy a mostrar Vamos a utilizar El validador Ford Que es el validador Desarrollado por LACNIC Y NIC México Que Bueno Tiene O va a tener Dos Está dividido Por dos componentes El validador Como tal Que es ese software De validación Que les vamos a mostrar Y tiene otra parte De monitoreo Ford Que también Les vamos a mostrar En el demo En donde vamos a ver Cómo utilizar Esa herramienta Para visualizar Cómo nosotros Estamos haciendo Las publicaciones Y de qué manera Deberíamos crear Los ROAS Este validador Es digamos Que también Bastante liviano Para ejecutar De hecho En alguna máquina Virtual Y estos validadores Son de uso Libre Se pueden descargar E instalar En el servidor Que ustedes así Indiquen Para poder Ponerlos En operación Dentro de la Infraestructura De validación Si así Lo Quieren Este es El validador Ford Recuerden Que la presentación Que estamos viendo Acá dentro Del tutorial Está en la página Del evento Ustedes ingresan A la agenda Ingresan a tutoriales Ahí está Nuestro tutorial El de Nuevas tendencias Para ruteo seguro Ahí pueden Descargar la presentación Y ahí van a tener Todos los links Que les hemos estado Mostrando y las herramientas O información adicional De lo que les estamos Explicando ahí Entonces Acá tienen El link Para El link Que los va a llevar Directamente a descargar Este software De validación Y documentación En general De cómo realizar La instalación Y el uso De este caché Validador Como les decía Esta es Un validador Desarrollado Por LACNIC Y NIC México Es desarrollado En C Y bueno Digamos que También los requerimientos A nivel de lo que son Los recursos Para instalación En el servidor Son bastante Bajos Y accesibles Así que también Se podría instalar En una máquina Virtual Antes de hablar De las herramientas Si quieres Pasemos ahora Sí al demo Entonces Vamos a iniciar El demo Y como les decía Para este demo De la parte De RPKI Entonces La idea Es mostrarles Un poco Cómo se visualizan Esos ROAS Que se han creado Ingresar al validador Que en este caso Vamos a utilizar El validador Fort Para mostrarles Algunos archivos Que tenemos ahí Importantes Dentro del validador ¿Qué? Que cambien el No, está ahí ya Ya está No, no está acá Ya está acá Pero no lo estamos viendo Todavía en los televisores De aquí El frente Bueno Lo que vamos a ver Entonces Como dijo Erika Es el Un poco De demostración Del validador Fort Y de cómo Es la estructura Que queda Cuando ustedes Se bajan El validador Este Es la configuración De Fort Es simplemente Una configuración Básica Donde Le decimos Dónde van a estar Algunos directorios El TAR El TAR Que es los Trust Anchor Locator Que son los Se acuerdan Que les dije hoy Que cuando les mostré Ese arbolito Con la PKI Bueno Hay un certificado Raíz Que Y bueno De eso Cuelga todo Entonces Ese certificado Raíz Donde se encuentra Bueno Para cada Registro regional Tenemos un archivo Que nos indica Dónde encontrar Ese certificado Raíz Del cual Depende La PKI El repositorio Local Dónde va a guardar Las cosas Que se traiga El validador Y esta parte Que le pusimos Es un archivo Que nos genera Los ROAS En formato CSV Para que los Podamos visualizar Si miramos El directorio Barra Etcétera Fort Tal Que es lo que dice Acá Están Los Trust Anchor Locator De los 5 Registros Regionales O sea Una vez que Instalamos El software Le decimos Cuáles son Los Trust Anchor Ustedes pueden Usar menos Y quedarse Solo con la Información Del ACNIC Pero ahí no Tendrían la Información De los otros Registros Entonces Acá tenemos Los 5 Registros Regionales Y Bueno Podemos mirar Que es lo que Tiene El Tal Del ACNIC Y acá Tienen Este Bueno Básicamente Dónde Van a Encontrar Con HTTPS Y con RSYNC El Trust Anchor Locator Y bueno Y esta es la Información Criptográfica Eso solo A modo De que Conozcan Un poco De que se Trata El repositorio Por ejemplo Está en Bar Local Ford Y acá Bueno Van a Tener Los Subdirectorios Por ejemplo Si vamos A LACNIC Ahí Pueden Ver Toda La Información Que hay Que Bueno Que es lo que Se va a Trayendo El Validador Todo eso Bueno No lo van A poder Ver A simple Vista Más que Allá Que por ejemplo Acá tiene Un ROA No sé Este Cada Repositorio Va a Traer Los Datos Y van A tener Eso Dentro De De La Máquina Donde Están En El Validador Pero Como eso Bueno Es más Para Analizar Desde el Punto De Vista De Bueno De Software Digamos No Lo Vamos A Poder Ver Así Si están Fácilmente Para Eso Creamos Este Archivo ROAS Punto CSB Que Tiene 616 Mil Líneas 616 Mil ROAS Creados Ahí Acá Y Entonces Si miramos Ese ROAS Punto CSB Podemos Ver Por Cada ROAS El Sistema Autónomo El Prefijo Y Y Longitud Máximo Recuerden Que Los ROAS Tenían Eso El Prefijo La Longitud Máxima De Desagregación Y El Sistema Autónomo De Origen Y Bueno Estos Son Los ROAS O sea Una vez Que Dijimos Que Los ROAS Son Objetos Similares A Los ROAS O ROAS 6 De IRR Son Objetos Que Son Firmados Criptográficamente Acá Esto Lo Que hizo Fue Traerse Los Repositorios De LACNIC Y De Todos Los Otros Registros Hacer La Validación Criptográfica O sea Verificar Que Cada Uno De Esos ROAS Y Toda Esa Información De Certificados Y Demás Está Bien Es Correcta Si Hay Un Certificado Inválido Eso Va Invalidar El ROAS Y El ROAS No Va A Estar En Este Archivo Una Vez Que Se Hizo Todo Eso Con Lo Que Nos Quedamos Es Con La Lista De Roas Que Es Lo Que Nos Interesa En Última Instancia Lo Que Mostró Erika Era Cómo Crear Los ROAS En Mi LACNIC Una vez Que Se Crean Mi LACNIC LACNIC Genera Los Repositorios Lista De Roas No Solo La Que Creó Erika Sino Las Que Crearon Cada Uno De Ustedes Toda Esa Lista Y Los Que Se Crearon En Los Otros Registros De Internet Regional Si Vieron Teníamos Un Archivo Una Base De Datos Ese Punto Toll Para Cada Uno De Los Registros De Internet Que Él Viene También Y Trae A Nivel Global Entonces Con Todo Eso Vamos a Mirar Todo Pero Si Podemos Buscar Por Ejemplo El ASN 28000 Que Es El De LACNOC Que Hablábamos Recién Y Cuáles Son Los Roas Que Tiene Creado Entonces Estos Son Todos Los Roas Creados Por LACNOC No 28000 No es LACNOC 28000 Es LACNOC Por Eso No me da LACNOC El 28000 Es LACNOC Claro Sí Porque LACNOC Yo También Estaba Pensando Solamente Tenemos Tantos Prefijos El De LACNOC Es Estaba Por Acá Bueno Pero No Igual La Idea Más Allá De Ver El De LACNOC O El De LACNOC Es Que Ustedes Nos Entreguen O nos Ayuden A Realizar Este DEMO Nos Entreguen Información De Su Sistema Autónomo También Y Validemos Que Información Podemos Visualizar Ahí En Los Repositorios Si Alguno Ya Creaba Algún Road Simplemente Quieren Validar Si Ya Lo Crearon Para Que Nos Entreguen El Sistema Autónomo Y Hacemos El Mismo Ejercicio Que Hicimos Con La parte IRR También Para Los Que Están Conectados Remotamente Desde El Zoom Si Nos Quieren Mandar Por El Chat La Información Del Sistema Autónomo Que Quieren Que Validemos Para Que Lo Revisemos Acá En El Demo Que Estamos Haciendo Recuerden Que Acá Ya Directamente Estamos Haciendo La Consulta Desde El Cache Validador Por favor Hola Celsa Sánchez De NIC Chile También Del Programa Embajadores Investigación Y Desarrollo Del ACNI Embajador Les voy a Dar El Sistema Autónomo Del NIC 27 6 7 8 7 6 7 8 27 27 6 7 8 Además Quería Hacer Un Comentario Sobre El Validador For Ahí Ahí Ya Si Si Está Mejor Así Ahí Ya Te Ay Ya Te Está Mejor Si Nosotros Lo Instalamos El Validador For En NIC Chile De Verdad Que Es Bastante Las Instrucciones Para Su Instalación Para Su Despliegue De Verdad Que Están Bastante Explícitas Es Bastante Sencillo Yo Los Invito A Que Lo Hagan A Que Lo Sigan Porque Este Está Todo Bien Hecho Además La Interacción Si Tienen Alguna Duda Con El Sistema De Soporte Con Los Ingenieros De Soporte Es Bastante Buena Responden Bastante Rápido Así Que En General Nuestra Experiencia Fue Genial Con El Validador No Consume Muchos Recursos A Nivel De Servidor Así Que Para Nosotros Fue Genial Muy Bien Celsa Muchas Gracias Por El 678 Bueno Y ahí Ven También Los Robas Entonces Por ejemplo Podemos Ver Este Bueno El sistema No va a ser Obviamente El mismo Pero Acá Tenemos Un Prefijo IPV4 Que Es Un Barra 23 Y Que Puede Desagregarse En Barra 24 Tres Prefijos IPV6 Que Solo Están Sin Desagregación Solo Como Barra 48 Después Otro 23 Y Otro Más Que Se Pueden Desagregar Como Máximo En Barra 24 Y Los Demás Que Acá También Tenemos Un 22 Cuando Ustedes Ponen Esto Por Ejemplo 200 1 120 0 Va a ser Publicado Con Sistema Autónomo De Origen 27 678 Va a ser Publicado Como Un Prefijo Barra 22 Pero Podría Verse Como Un Barra 23 O 24 O O sea Cuando Le ponen Esto 22 Coma Barra 24 Quiere Decir Que El Prefijo Lo Pueden Ver En Internet Como 24 Entonces De esa Manera Ustedes Permiten Que Si Quieren Desagregar Van A Poder Publicar El Prefijo Desagregado Si No Le pusieran El 24 Le pusieran 22 22 Y Luego Publican Como 24 Ese Va Ser Inválido Porque Están Publicando Con Una Longitud Diferente A La Que Especificaron Y Justamente Como Es Más Específico Lo Que Se Quiere Evitar Es Eso Que Que Alguien Publique Lo Que Veíamos Al Principio Que Publique Un Prefijo Más Específico Con El Mismo Prefijo De Ustedes Entonces Bueno Por eso Es Importante Que Acá Especifiquen Bien Cuál Es El Máximo Con El Que Lo Van A Publicar Si Ustedes Dicen Por Ejera Acá Un 22 Bueno Después No Van A Poder Publicar Ni Un 23 Ni Un 24 Si Lo Publican Van A Quedar Como Inválidos Bueno Esos Serían Los Robas Que Tiene Creados Este Sistema Autónomo No Se Si Hay Algún Otro Sistema Autónomo Si Desde El Zoom Nos Enviaron Algún Sistema Autónomo Creo Que Si Tenemos Acá Ah Bueno 8048 CanTV 8048 De CanTV Iván Macías De CanTV Venezuela Bueno Y luego Tenemos Una De Bolivia Este Tiene Muchas Redes Ven Acá Por ejemplo Lo que Les Decía Este Prefijo De CanTV Es Un Barra 15 Y La Máxima De Segregación Es 15 O Sea Que Este Si Lo Publican Como 16 No Quedaría Quedaría Inválido Solo Se puede Publicar Como Barra 15 Después Ya Tiene Otros Que Si Se Desagregan Este Un 24 A 32 Esto Debe Ser Por Algún Uso Específico Y Bueno Y Hay Un Montón De Prefijos Como Ven Acá Que Que Ha Creado Los ROAS Para Un Montón De Prefijos Acá También Tenemos 23 Que Y Esto Por Ejemplo Este Es Un Barra 15 Con Máxima Desagregación 24 Un Barra 13 Con Máxima Desagregación 24 Bueno Tiene Un montón De Prefijos Porque Es Una Red Muy Grande Fíjense Que Para Cada Prefijo Que Van A Publicar En Internet Ellos Crean El ROA Y Están Especificando Cuanto Es Lo Máximo De Desagregación Que Van A Tener Bueno Tenemos Otros Sistemas Autónomos Tenemos Uno De No Lo Envía Pedro Camargo Bueno Este También Este Tiene IPv6 Y IPv4 El anterior También Tenía Un Prefijo IPv6 Y Este Tiene IPv4 También Un 22 Que Se Desagrega Hasta En Barra 24 Entonces De Esa Manera Ustedes Crean Este ROA Y Después Ya Lo Pueden Desagregar Cuando Hacen Los Anuncios Y No Van A Tener Problemas 65 68 Otro Sistema Autónomo Este También Es Grande No Y Este Si No Estoy Mal Es También No Sé Si Era El De Genoveva Espejo Que Estuvimos Viendo Ahora Que Tenía También En el IRR Varios Objetos Creados Si Es ese Miramos Monitoreo Bueno Este También Tiene Un montón De Redes Acá Tiene Que Poner La Coma ¿Por qué? El Greco No Estamos No Bueno Lo que podemos Mirar Es Alguna De Estas Redes En Monitoreo Fort A ver Cómo Se Ve Por ejemplo Hay Muchos Casos Que Nosotros Por Ejemplo No Sabemos Cuando Estamos Haciendo La Publicación De Los Prefijos Si En Algún Momento Bueno Cuando También Son Redes Grandes O Gestionadas Por Un Grupo Por Enox Si En Algún Momento Se Hizo Alguna Desagregación De Alguno De Los Prefijos Y Nosotros Tal Vez Personalmente No Lo Sabemos Y Vamos A Entrar A Hacer La Creación De Robas Por Ejemplo Pero No Estamos Seguros Si Alguno De Esos Prefijos Fue Desagregado Hay Herramientas Que Podemos Utilizar También Que Son De Uso Libre Que Nos Permiten Visualizar Y Nos Enlistan Por Ejemplo Para Nuestro Sistema Autónomo Cómo Se Está Cuáles Son Los Prefijos Que Estamos Publicando Y Nos Enlista Toda La Cantidad De Prefijos Que Se Están Publicando O Para Un Prefijo Puntual Que Hayamos Recibido De De Que Manera Se Está Publicando Ese Prefijo Si Se Está Desagregando Se Está Publicando De Manera Sumarizada Ford Como Les Decía Ahorita Cuando Les Hablaba Del Validador Tiene Digamos Dos Aristas Donde Tenemos El Validador Que Es El Software Que Vamos A Instalar En El Servidor Y También Está Ford Monitoreo Que Pueden Ingresar O Visualizarlo Por Medio Web Y Es Una De Estas Herramientas Que Nos Permite Hacer Consultas Con El Número De Sistema Autónomo Con Un Prefijo IPv4 IPv6 Para Saber Cómo Se Está Publicando Y Cómo Se Está Visualizando Hacia Internet Para Que Nosotros También Utilicemos Esa Información Y Sepamos Cómo Crear Esos Certificados O Cómo Crear Esos ROAS Entonces Ahorita Sí Bueno Esta Es Por Ejemplo El Porcentaje De Prefijos IPv4 O IPv6 Cubiertos O No Cubiertos Por RPKI En La Región Después Pueden Ver Los Porcentajes De Prefijos Válidos Válidos Not Found Y Inválidos Acá Ven Por Ejemplo Que La Mayoría Son Válidos Hoy En Día Esto Ha Cambiado Mucho En Los Últimos Años También Pueden Ver Información Sobre Porcentaje De Prefijos Teniendo En Cuenta La Validez Desde El Punto De RPKI Y IRR Esto Lo Pueden Ver En Más Detalle Pero Vamos A ver Ahora A la Parte Más Técnica Los Reportes Técnicos Y Entonces Vamos A ver Por Prefijo Buscar Uno De Los Prefijos Que Veíamos Antes Y Entonces Bueno En Este Caso El Que Nos Pasaron De Venezuela Claro El Sistema Autónomo De Cantiví El Barra 24 Tiene Nos Dice Que Tiene Un Roa Fíjense Como Lo Pone Acá El Roa Bien Simple O sea Cuál Es El Origen Válido 8048 El Prefijo Es Barra 24 Y Largo Máximo 32 Y Acá Abajo Dice Los Últimos Días 6 5 Y 4 Octubre Como Se Ve Son Las Tablas De Roteo Globales Acá Está Mostrando Por Ejemplo Que Los Últimos Anuncios En los Últimos Días Que Se Vieron Son Anunciados Por El 8048 Con Lo Cual Es Válido Desde Punto Vista RPKI Esto Es Útil Como Decía Erika Para Chequear Si queremos Ver No sé Un Prefijo Ya sea Nuestro O de Otro Que Queremos Ver Bueno Cómo Se Ve Globalmente Se Ve Válido Se Ve Inválido Se Ve Que No Bueno De De Esta De 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 No Se Por Ejemplo A ver 200 0 888 0 24 A ver Si Este es Un Prefijo Enicas Del Acni Que También Aparece Como Válido En El estuviera siendo anunciado con un sistema autónomo de origen diferente, aparecería como inválido y si no tuviera RPKI, si no tuviera ROA, aparecería como notfam. Pero bueno, en este caso también este es un prefijo válido. ¿Valía alguno por sistema autónomo? ¿Alguno de estos? ¿Puedo buscar por sistema autónomo? ¿El 27678, el de CELSA? ¿El 27678, el de CELSA? Entonces acá, por ejemplo, desde NIC Chile también podemos mirar, ahí lo pusimos por sistema autónomo y podemos ver todos los prefijos que está publicando, acá está la fecha, cada uno de los prefijos y el sistema autónomo de origen, que es el 26678. Y ese, acá hay unos que se dicen notfam. Acá por alguna razón estos dos prefijos, barra 48, no tienen ROA creado, y entonces los toma como notfam. Y estos de acá, bueno, sí son válidos. Esto es lo mismo, pero el 5 de octubre. O sea, como les decía, estos tomaban los últimos días de publicaciones y ahí lo pueden ver. Esto que está tomando es de las tablas de ROPEO globales que se procesan con el proyecto RIPERIS o RODEVIEWS. Son dos proyectos que colectan rutas de GP globales y entonces de ahí podemos sacar esta información. O sea, así se está viendo en internet. Entonces, bueno, todo esto es válido y acá hay dos que se están publicando como notfam. No tienen ROA creado este, por ejemplo. O sea, tenés dos ahí que no… Claro que no los han creado, tal vez los empezaron a publicar hace poco y no han… Por eso es que estas herramientas son bastante útiles y también nos da paso para hablar ahorita de las otras herramientas que tenemos para la parte de validación. Pero bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el demo. Estuvimos revisando ya puntualmente el software de validación, el FOR. Ingresamos al software de validación. Desde el FOR les mostramos qué información o cómo se ven esos archivos, esos que nosotros vemos como .tol o los que conocemos como Tross Anchor Locator, que como les indicaba Guillermo, son esos certificados raíz, que en este caso el certificado raíz son los registros de internet regionales que generan esos certificados y traen toda la información de los ROAS que se generan a nivel global y es la información que esos servidores, esos validadores caché van a traer localmente a nuestra red para dársela a conocer a nuestros routers, que es donde tenemos nuestras tablas, nuestra tabla de enrutamiento, todas las redes que empezamos a conocer y entregarles ese estado de validación. ¿Sí? Válido, inválido o no encontrado. ¿Vimos el FOR? Vimos desde el FOR cómo podemos ver o visualizar esa información, digamos, por sistema autónomo de los prefijos que publican como origen, como sistema autónomo de origen, qué prefijos publican IPv4 o IPv6. Como les decía, ahorita este demo se va a complementar totalmente con el laboratorio de enrutamiento seguro que vamos a tener en la tarde porque ahí ustedes van a ser cliente, van a ser validación, van a ser proveedor de servicios, entonces van a poder ver cómo funciona todo ese esquema de validación completamente y cómo pueden ustedes ir visualizando en la tabla de rutas ese estado de validación. Vimos esta herramienta que es monitoreo FOR, que esta herramienta nos permite hacer consultas ya sea por el prefijo IPv4 o IPv6 o por el número de sistema autónomo para ver cómo se están publicando las rutas. teniendo esa información, en muchos casos nosotros no sabemos o ingresamos a trabajar, por ejemplo, en algún NOC a operar alguna red y no sabemos esa red que estamos operando cuántos prefijos tiene asignados o podemos saber los prefijos que tiene asignados pero no sabemos si era un 19 o es un barra 22, si se está desagregando o no. Podemos hacer esa consulta en una herramienta como esta para conocer de qué manera se están publicando esos prefijos y entrar nosotros a hacer la creación de los ROAS. Luego, vamos, si quieres aquí ya podemos cambiar nuevamente a la presentación, por favor. Luego, vamos a tener entonces, por ejemplo, teníamos el caso del sistema autónomo 27678, el que nos dio Celsa, de Chile, en donde veíamos que ya teníamos un listado grande de prefijos IPv4 y IPv6 para los que se había hecho la creación del ROAS, pero bueno, en algún momento y más en redes grandes, no solamente la opera una sola persona, sino un grupo de operadores en donde en algún momento se pudo haber empezado a publicar otra ruta nueva, no todos tenemos conocimientos de que se empezó a publicar y no conocemos si tenemos la necesidad de crear un ROAS nuevo, por ejemplo, o se hizo alguna desagregación nueva o hacer alguna actualización. Entonces, existen herramientas que a nosotros nos ayudan a automatizar ese proceso de monitoreo para que a nosotros nos llegue, por ejemplo, una notificación al correo y nos indique que hubo algún cambio en nuestro sistema autónomo o en nuestros segmentos para que nosotros sepamos si debemos hacer alguna actualización en la creación de esos certificados. Entonces, las herramientas de las que les quiero hablar son estas herramientas que efectivamente nos permiten visualizar de una manera más rápida si hubo cambios en nuestras rutas, en nuestro BGP y de esa forma saber si tenemos que actualizar algo en la creación de nuestros ROAS en el funcionamiento de lo que es esta parte de RPKI. Entonces, por ejemplo, hay ROAS que pueden vencer, no porque tengan, digamos, alguna fecha estipulada de vencimiento, sino porque se hizo alguna actualización, por ahí se segmentó el prefijo y debemos actualizarlo. Si no lo actualizamos, pues recuerden que empezamos a invalidar esa publicación, ¿no? El principio, ahora si alguien se levanta a decirme cuál es el principio que tiene presente la parte de validación de origen RPKI para indicar si una ruta es válida, inválida o no encontrada, qué es lo que valida, cuáles son esas dos cosas que valida para poner ese calificativo a la ruta. Alguien, por favor, que se levante el micrófono. A ver, vamos. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Matías. Ahora toca subir el micrófono. Ahí estamos. Declaro, Argentina, lo que necesita es el sistema autónomo de origen y el prefijo, o sea, fijo o de longitud área. Muy bien. Ese es el principio. El único principio que tenemos que conocer y saber para nosotros generar nuestros ROAS y lo único que valida RPKI para poner ese estado de validación, si cumple ese principio, pero teniendo presente ese principio, es que nosotros ya, por ejemplo, podemos dar respuesta a incidentes como son los incidentes de secuestro de rutas o hijacking, en donde vienen y suplantan o empiezan a publicar nuestro prefijo desde un sistema autónomo diferente, ¿no? Entonces, eso ya es un anuncio de que algo está mal. Entonces, teniendo presente ese principio, pues si cambia o empezamos a publicar alguna ruta, la hemos desagregado, por ejemplo, y solamente creamos el ROA indicando que el prefijo que yo estoy publicando es un prefijo 22 sin desagregarse y lo empiezo a desagregar entregando prefijos 24 y lo empiezo a publicar, voy a invalidar esa ruta y en todos los sistemas donde se esté haciendo validación se va a ver como una ruta inválida. Entonces, por eso necesitamos algo. Tal vez no es que nosotros estemos viendo todo el tiempo la tabla de rutas y mirando en el estado en el que esté, alguna herramienta que nos envíe alguna notificación para saber si hubo algún cambio. Les voy a hablar rápidamente de estas dos herramientas. Tenemos a BGP Alerter, es una herramienta desarrollada por NTT y es una herramienta de uso libre. Ustedes ahí les dejamos el enlace de GitHub desde donde la pueden descargar, es open source y la pueden instalar, es una herramienta que necesita ser instalada en algún servidor para hacer monitoreo BGP. ¿Qué vamos a indicar en esa herramienta? Bueno, el sistema autónomo del cual yo quiero estar monitoreando para que me esté enviando notificaciones si hubo algún cambio. Entonces, hace monitoreo a nivel de lo que es el funcionamiento puntual de BGP y la parte de RPKI, la parte de validación. Y luego tenemos la otra herramienta que es PacketBiz, que hace la misma función, esta herramienta de BGP Alerter es bastante buena, de hecho, genera o nos permite visualizar toda la ruta, digamos como que todo ese árbol, esa ruta, ese aspat, por donde van pasando nuestros anuncios cuando hay incidentes de fuga de rutas. Entonces, en tiempo real nosotros podemos ver cómo empieza a cambiar el camino. Y PacketBiz hace exactamente lo mismo que esta herramienta de BGP Alerter, solamente que no necesita ser instalada en un servidor, sino que podemos acceder a esa herramienta como hicimos en monitoreo form vía web. No la vamos a instalar en ningún lado, vamos a entrar a una página, ahí vamos a poner la información del sistema autónomo que queremos monitorear y, bueno, él va a empezar a hacer monitoreo. Nosotros podemos seleccionar por qué medio nos envíe las notificaciones y queremos que nos envíe las notificaciones por correo electrónico, por Slack, bueno, otros medios que nos envíe notificaciones si hubo algún cambio. Esto automáticamente todo el tiempo va a estar monitoreando nuestro sistema autónomo y si visualiza que, por ejemplo, se empieza a publicar un prefijo nuevo desde nuestro sistema autónomo o de manera diferente, nos va a enviar una notificación y ahí es cuando nosotros vamos a entrar a saber si debemos actualizar nuestros certificados o nuestros ROAS. Entonces, les dejamos esas dos herramientas que son de bastante uso. Actualmente se utiliza bastante PacketBiz porque no es una herramienta que se tiene que instalar y también si quieren tener más información del uso de esas herramientas se pueden acercar a nosotros en cualquier momento durante el evento para explicarles cómo lo pueden usar. Acuérdense que son de uso libre, no tienen que hacer ningún pago. PacketBiz, si ustedes tienen más de un sistema autónomo para monitorear, si tiene un costo que se paga anualmente, si van a monitorear solamente un sistema autónomo, no tiene ningún costo. Otras herramientas útiles que les dejamos en la presentación, bueno, obviamente el enlace de mi LACNIC que es donde nosotros vamos a generar esos ROAS, ya les explicamos cuál es el paso a paso que deben seguir. Tenemos estas herramientas, monitoreo for, lo vimos, está también otra herramienta desarrollada por LACNIC que es InfoRedes y este de herramientas tools.labs de LACNIC en donde pueden hacer también diferentes consultas a nivel de sistemas autónomos o prefijos para conocer, por ejemplo, a quién, de quién es algún recurso. RaibRIS, que les mencionaba Chicho, que es una de las herramientas de donde trae información el monitoreo for, pero otras, por ejemplo, como de Huracán Electric también, donde ustedes pueden visualizar mucha información a nivel de BGP, de un sistema autónomo o de un prefijo IP. Hay cursos puntualmente en el campus de LACNIC enfocados en este tema, está el curso de BGP básico que es bastante completo y es bastante importante realizarlo para conocer y entender toda la cantidad de atributos que tenemos a nivel de BGP y cómo los podemos usar para realizar las configuraciones en nuestra red. Pero hay un curso más avanzado que está en la parte de cursos avanzados y recuerdan, Campus LACNIC tiene ya una línea de especialización y hay cursos básicos, medios y avanzados. En la parte de cursos avanzados está el curso de seguridad para BGP que se enfoca totalmente en el uso de estos mecanismos que nosotros hemos visto durante el tutorial de hoy. Entonces también muy recomendado, si ustedes tienen recursos asignados por parte de LACNIC, ustedes ya por derecho tienen acceso gratuito a estos cursos, son cursos bastante buenos. Esto es un tema muy extenso, pero en esos cursos lo van a ver más específico, van a poder tener más información en detalle de todo lo que nosotros estamos intentando explicarles en cuatro horas. Y algo de documentación de RPKI les compartimos ahí. Repaso hasta ahora de lo que hemos visto. Aquí pueden aprovechar para hacer alguna pregunta puntualmente de lo que hemos visto hasta ahora, pero recuerden que iniciamos con la parte de cómo consultar la base de datos de los Internet Routing Registries, cómo hacer esas consultas simples, indicando un sistema autónomo y cómo podemos utilizar esa información de esas consultas para configurar filtros automáticamente, por ejemplo, utilizando herramientas como BGP Q4. Y cómo creamos esos objetos también desde el sistema de mi LACNIC. Vimos que en la parte de servicios está IRR y desde ahí podemos generar los objetos Rode, Rode 6, los ASC, en donde podemos indicar una lista de miembros de ASN a los que les estemos dando tránsito, cómo podemos generarlos desde esa plataforma de mi LACNIC. Vimos entonces ya lo que es la validación de origen, vimos todo el esquema de la infraestructura de validación, vimos que tenemos nuestros routers que tienen o reciben toda la lista, toda la tabla de enrutamiento a nivel de BGP, los validadores caché, vimos los diferentes tipos de validadores cachés que existen, nos centramos en ver el validador Ford en nuestro demo y cuáles son los principios que debemos tener claros o cómo funciona RPKI para hacer esa validación, qué información debemos tener nosotros para crear los ROAS, esos certificados digitales, que como bien lo dijeron acá, es este sistema autónomo con el que se origina o se publica la ruta y de qué manera se está publicando, si de manera sumarizada o de manera desagregada. Vimos también cómo hacer esa creación de los ROAS desde el sistema de mi LACNIC, qué información hay que tener en cuenta y las diferentes herramientas que podemos utilizar para validar cómo estamos haciendo nuestros anuncios y herramientas que nos sirven para notificarnos si hubo algún cambio a nivel de BGP o a nivel de las publicaciones que hacemos hacia internet para entrar a actuar y hacer la actualización de esos certificados que generamos. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. Vamos con toda la información. Por favor, al micrófono. Buenas tardes. Sebastián Savera de la cooperativa Copelco de Cutralcon, en Argentina. Te quería preguntar, ¿el software de validación tiene que ser sí como un recurso local o hay alguno público? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Este software de validación efectivamente es un recurso local que nosotros vamos a tener activo si nosotros vemos la necesidad de hacer validación en nuestra infraestructura. Cuando nosotros digamos que podemos hablar de tener la necesidad de hacer validación en nuestra infraestructura, es cuando nosotros utilizamos o más bien enrutamos un gran número de redes diferentes y damos, digamos, tránsito, por ejemplo, a diferentes sistemas autónomos, donde nosotros tenemos que estar visualizando cada rato si hubo algún cambio en nuestra tabla de rutas. Por ejemplo, si yo soy un cliente final, sí, un cliente final, una entidad final, que solamente tengo un recurso, bueno, IPv4, IPv6, pueda que tenga número de sistema autónomo o no, pero todo yo lo publico a través de mi proveedor de servicio de internet, yo no tendría la necesidad de estar haciendo validación de origen en mi infraestructura porque yo solamente gestiono mis recursos, yo no gestiono recursos externos, digamos que el cambio que haya a nivel de mis recursos dependen de mí, si yo desagrego o cambio algo a nivel interno, empiezo a publicar una red pública nueva hacia internet, lo conozco yo y bueno, digamos, no estamos manejando una gran cantidad de información de redes externas, pero si somos un proveedor de servicio de internet donde recibimos información de varios de nuestros clientes, redes, diferentes sistemas autónomos externos, ahí estaría la necesidad de tener una infraestructura de validación como yo se las mostraba, con un repositorio o un software de validación local, porque este software de validación nosotros necesitamos que se pueda conectar a nuestros routers de borde donde nosotros tenemos nuestra tabla de enrutamiento, entonces sí tiene que ser un software, un validador que esté instalado localmente en nuestra infraestructura, que por medio de una red pueda tener conexión a esos routers que tienen esa tabla de enrutamiento. Como estoy manejando información, ya estoy dándole tránsito a redes externas, a diferentes números de sistema autónomo que yo no gestiono, que pueden cambiar en sus redes, ellos en algún momento pueden empezar a publicar una red nueva, pueden empezar a desagregar o asignar información nueva a sus clientes, que yo no conozco cómo, pero la única forma que lo puedo visualizar es realizando esa validación, ese monitoreo en donde voy a estar viendo en mi tabla de rutas algún cambio y si veo o visualizo alguna red, de alguna ruta que estoy recibiendo, una ruta que sea, aparezca con ese nuevo atributo de inválido, pues ahí yo ya voy a poder tomar acciones en el borde de mi red y saber si la tengo que filtrar o no. No sé si hasta ahí fui clara, respondí tu pregunta. Listo, gracias, muchas gracias por la pregunta, muy buena y bastante necesaria. Ahora, ninguna pregunta más en el chat, en el Zoom, ¿no hay? Uh, sí hay. Erika, buenos días, saludos. Puedes pasarnos el link del monitor. El link está en las herramientas del… sí. El link de monitoreo Ford está, recuerden que en la página del evento LACNIC 42, ustedes van a ingresar a la agenda e ingresan a la sección de tutoriales que está en una sección amarilla el día lunes. Ahí van a buscar el nombre de nuestro tutorial que es en nuevas tendencias en ruteo seguro y ahí van a encontrar la presentación de todo lo que les hemos hablado hoy. Por favor. Bueno, ahí encuentran todos los enlaces, todo lo que les hemos compartido y ahí está el link para ingresar a monitoreo Ford. Hola, Fernando de Telefónica Uruguay. Te quería hacer una consulta respecto a los ROAS. En el caso de que tengas un sistema de balanceo de tráfico, ¿tendrías que hacer una publicación por cada prefijo? ¿Tendrías que hacer un ingreso al sistema, un ROA, por cada prefijo que publiques? ¿Con diferente sistema autónomo? No, no, con el mismo, con el mismo, pero con distintas barras. Por ejemplo, barra 22, barra 23, barra 24. Muy buena pregunta esa. También, porque efectivamente, bueno, lo mismo, ¿no? Seguimos el mismo principio y, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mostrando, Guillermo, si nosotros tenemos un segmento y lo desagregamos, en el mínimo que tú lo estés desagregando, si tú, no sé, un ejemplo, es un prefijo IPv4 y tú recibiste un barra 19 y ese lo estás desagregando en barras 24. Tú generas el ROA desde 19 hasta 24, ahí estás cubriendo todas las redes que tú publicas hasta el barra 24. No es necesario que generes uno por cada una. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Así es, entonces no tendrías que generar para el 22, para el 23, no. Si lo generas así, de esa forma, ahí estás cubriendo las publicaciones que hagas hasta el 24. Lo único es que si cambiara el sistema autónomo por el que lo estás originando, si también lo publicas por otro sistema autónomo diferente, ahí sí tendrías que generar un ROA diferente indicando ese sistema autónomo y el otro por el que también lo publicas. ¿Listo? ¿Hay más preguntas en el mismo? Hay una más, sí. Hay una pregunta en el chat, en el CUIA de Zoom, que dice, ¿qué problemas pueden surgir debido a la información incorrecta o desactualizada en los IRRs? Bueno, esa pregunta es interesante porque justo ese es un problema que tienen los IRRs, que la información muchas veces es incorrecta o desactualizada. Yo comenté hoy que los IRRs que existen hace mucho tiempo, que desde los años 90 existen los IRRs. Y entonces, bueno, al pasar tanto tiempo, las organizaciones van poniendo la información ahí, pero muchas veces no la mantienen actualizada. ¿Qué puede pasar? Bueno, justamente al estar desactualizada, cuando ustedes chequean y hacen esas configuraciones que mostramos, cómo configurar los routers, bueno, si la información no es correcta, obviamente eso no les va a servir, ¿no? Entonces, por ahí, a veces hay, no sé, organizaciones que publicaron sus redes y el prefijo y el sistema autónomo con el que se publicaba determinado prefijo, después se fueron cambiando con el tiempo y agregando cosas, pero no borraron las otras. Y entonces, bueno, luego, si ustedes creen los filtros o si ustedes se basan en esa información y no está actualizada, bueno, eso va a ocasionar problemas, ¿no? Porque van a estar por ahí tomando como cosas correctas información que ya quedó obsoleta, ¿no? Entonces, es importante, cuando ustedes administran un sistema autónomo, también chequear qué es lo que está publicando en el IRR y, como decía, es uno de los problemas más comunes de los IRR. También, en el caso de los IRR, es un poco distinto el modelo de autorización. Es el sistema autónomo el que crea la información y entonces, a veces, un sistema autónomo está creando información en el IRR para sus clientes y no es el cliente. En cambio, en el RPKI es quien tiene asignadas las direcciones IP, B4 y B6, quien crea la información. Entonces, de esa manera, bueno, se producen menos errores porque a veces lo que pasa en el IRR es que cada proveedor de Internet que tiene un determinado cliente va creando los objetos y cuando ese cliente va pasando de un proveedor a otro, van quedando no solo los objetos nuevos, sino los anteriores. Entonces, ahí se genera mucha información desactualizada. Bueno, eso es un problema que tienen los IRR y, efectivamente, si eso no está actualizado, no nos va a servir nada. ¿Listo? Bueno, no hay más preguntas. Pasamos a... Ah, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy un ISP en Perú, ahora para Telecomunicaciones. Tengo tres consultas en base al IRR, en base también a recursos Coyent. Si bien sabe, ahí ustedes ven, arrendan direccionamiento IP y en nuestro ISP hemos arrendado un barra 22. Y mi consulta es si se puede crear un ROA o RPKI también para esos prefijos o me tengo que conformar con el IRR que se crean en RADB o en base de datos parecidas. Dices que el proveedor o, bueno, quien les está arrendando o les asignó esos recursos es Coyent. Bueno, ahí lo que tendríamos, porque yo les comentaba o les hablaba de esta política que fue aprobada el año pasado, que nos permitía o nos daba respuesta a esa problemática de depender del proveedor de los recursos, ya sea el ISP o el broker que nos está entregando el direccionamiento para arrendándolo, para utilizarlo. En esa aprobación de política nos decían que ahora esos recursos subasignados nosotros sí los podemos gestionar desde el sistema de Milacnic y crear esos ROA. El tema es que tendríamos que validar si ese prefijo de Coyent es de la región, fue asignado desde la NIC. Ah, no, claro, sí no, no sería. Ahí para Coyent, claro, no es de la región, es una política que solamente aplica para la región de Latinoamérica y el Caribe, en este caso es un broker de fuera, entonces no aplicaría, es decir, sí dependes de ellos para que ellos hagan la creación de los ROAS. Es por eso que esto también es muy importante que ustedes lo conozcan, porque ustedes como requisito cuando hagan algún acuerdo de compra o arrendamiento de prefijos, en este caso direccionamiento IPv4, ustedes lo pueden poner como un requerimiento desde la parte que hacen el contrato, que ellos deben entregarle ese recurso, pero ya con este tipo de certificados creados. En este caso, ellos sí estarían en la potesta de poder crear un ROA con RPKI, sí se puede. Lo tienen que hacer ellos directamente, no ustedes como clientes, sino Coyent directamente, tienen que generar esos certificados, ustedes tienen que indicarle a Coyent ese prefijo que les está rendando, cómo lo están publicando ustedes, si ustedes lo están desagregando, por qué sistema autónomo lo están publicando para que ellos se entren a hacer la creación del ROA. Ya, de acuerdo. Mi siguiente consulta en base al IRR también, precisamente por los recursos Coyent que tenemos. Hace rato escuché que mencionaban que en el ROA hay que especificar la longitud máxima y mínima que se acepta el prefijo. Entonces, por ejemplo, actualmente como tenemos trabajando, hemos creado un IRR para un barra 22, pero aparte hemos creado cuatro IRRs de barras 24, desagregados. Entonces, consulta si puede funcionar de esa manera o necesariamente en el primer IRR barra 22 tengo que especificar la longitud. Ahí igual es también importante aclarar ahí dos cosas. Entonces, recordemos, ahí lo que tú estás creando son los ROAs, que son los certificados digitales. El IRR es una base de datos en donde tú también puedes crear objetos, que sería el objeto ROAD o ROAD6, que serían esas redes que publicas hacia internet. En este caso, en la consulta que nos haces, lo que son los ROAs, lo que ustedes están generando y se puede hacer de esas dos formas, como lo hiciste, generar el ROA para el barra 22 y luego generar ROAs específicos para como lo estás desagregando, barra 24, o generar el ROA general desde el 22 hasta el 24 y ahí estás indicando que lo publicas o lo desagregas hasta el barra 24 y estás cubriendo todos esos prefijos que pudieras entregar un poco antes, como barra 23, por ejemplo, ya lo estás cubriendo con ese ROA que estás creando ahí. De las dos formas, entonces, es válido. Se puede hacer. Lo único que tienes que tener presente es si cambia el sistema autónomo con el que estás publicando la ruta. Si llega a cambiar o empiezas a publicar, o no cambia, pero empiezas a publicar esa red por otro sistema autónomo paralelamente, crear el ROA indicando también ese sistema autónomo de origen. Ya, listo. Ya, entonces, ya, la última consulta es, por ejemplo, creo que la mayoría de ESP también tenemos varios tránsitos y en este caso, yo, bueno, en la empresa donde trabajo, tenemos salida por Lumen. Y bien es cierto, ellos también tienen una base de datos, por lo que vi hace rato en la lista. Digamos que yo tengo un recurso y lo anuncio mediante ellos, y ellos, ¿no? Por ejemplo, las veces que me he comunicado con ellos es que me dicen, no, vamos a crear el IRR, dame unos minutos y lo crean, y como que nos dan salida a Internet. Entonces, en ese caso, si ellos crean su IRR en su base de datos, ¿es necesario que yo cree de vuelta ese IRR en otra base de datos o con lo que ellos crean ya sería suficiente? Sí, yo tampoco entendí muy bien la pregunta. Entiendo. O sea, lo que entiendo es para el… Yo me parece que sí entendí la pregunta. Hay determinados carriers que tienen su propio IRR para su uso particular. Entonces, a mi juicio es una mala práctica, pero bueno, eso podemos discutirlo en el break. Ellos te van a crear un objeto en el IRR, en su propio IRR, para su infraestructura, para poderte habilitar la salida. Entonces, yendo concretamente a tu pregunta, sí, te conviene igual registrarlo en IRR más públicos. Entonces, el problema con eso es el día que vos no quieras más el tránsito del lumen. Entonces, ahí vos tenés que asegurarte de que ellos quiten el objeto que crearon. Porque muchas veces no lo hacen. Y he tenido multitud, digamos, cuando yo trabajaba en un ISP, lo viví en carne propia, y después he recibido un montón de consultas de gente que hace cosas que no le funcionan, y es porque hay un objeto en un IRR perdido por ahí que tiene 15 años. 15 años y me quedo corto, pueden ser más viejos incluso. Entonces, simplemente para que tengas en cuenta eso. Bien, gracias, Carlitos. Gracias. Gracias por las preguntas. Yo quería complementar nada más la pregunta del amigo sobre los bloques de cogent que son rentados. La mayoría de los bloques de cogent que son rentados a Latinoamérica son bloques legados, que no están bajo ningún IRR y tampoco pueden crearse ROAS para estos bloques. Entonces, hay que certificarse porque cogent puede rentar algunos bloques que están bajo un IRR, bajo ARIN, por ejemplo, y estos bloques sí se pueden crear los certificados digitales de ROAS para que puedas estar cumpliendo con todo. Ahora, si son bloques legados de los más baratos que ellos rentan, no se pueden crear objetos. Bien, gracias, Wesley. Lo que dijo Wesley es súper importante y va en general. Yo entiendo que todos tienen que hacer leasing de IPs porque ya no hay otra forma de comprar IPs. No es una crítica a eso, pero en el momento que les ofrezcan un bloque sean particularmente cuidadosos en el origen de ese bloque. Si es legado, o sea, si está bajo un acuerdo de servicio o no, de qué IRR viene. Y por ahí, si les interesa después hacer cosas como RPKI, hágan algún chequeo de qué dicen las políticas del IRR de origen de esos bloques. Porque, por ejemplo, en ARIN, ARIN no le da servicio de RPKI a los bloques legados. ¿Por qué? No sé. O sea, nosotros en ARIN, en LACNIC, que también hay bloques legados, sí le damos servicio de RPKI. Las políticas allá son diferentes y, bueno, ellos decidieron que no. Hay mucho tema legal en la región de Norteamérica, entonces para poderle dar servicio a RPKI necesitan que suscriban el acuerdo de membresía. Y si no lo suscriben, entonces no le dan servicio. En RIPE hay políticas diferentes, que pueden ser diferentes, puede afectar eso. Y la otra, la gran pregunta que ustedes háganle a quien les vaya a hacer leasing de IPs es, ¿qué grado de autonomía tienen ustedes en el uso de esas IPs? Por ejemplo, ¿pueden configurar los DNS reversos? ¿Pueden modificar la información de juicio? ¿Pueden crear robas? Entonces, digamos, ninguna de esas es, digamos, si no tiene esto no lo voy a alquilar, porque hay necesidades de negocio que los pueden llevar a tener que alquilar igual. Simplemente sepan dónde están parados, digamos. El juicio es particularmente importante por todos los temas de investigaciones legales. Muy bien, gracias a Wesley y a Carlos ahí por complementarnos eso. Ahí ya respondimos la pregunta de César Augusto Camacho que tenemos en el chat con respecto a los bloques legados. Entonces, continuamos porque ya, como les dije, intentamos en estas cuatro horas cubrir bastante del tema de lo que se tiene a nivel de seguridad de enrutamiento, pero vamos a dar paso rápidamente, como les decíamos, a esas nuevas propuestas que están en discusión para hacer frente a problemas que se siguen presentando con el tema de RPKI y el uso de IRR. Sí, bueno, hasta ahora vimos lo que es lo más clásico, que es este tema de RPKI y IRR, que son las soluciones que hasta ahora se vienen utilizando para solucionar los problemas de ruteo, lo que mencionábamos, los incidentes como road leaks o hijacks. Pero, ¿por qué necesitamos por ahí nuevas herramientas? ¿Por qué nos quedamos cortos con esto? Bueno, RPKI brinda una solución parcial, que es la validación de origen. Bien, lo único que validamos con RPKI es quién es el sistema autónomo que origina los prefijos. Todo lo que está en el medio, no, ¿no? Entonces, en el ISPAD, lo único que miramos es el último sistema autónomo del ISPAD y que el prefijo sea publicado por ese y corresponda con lo que dice el RPKI. Y IRR también es una solución parecida, permite especificar más información, pero ya vimos los problemas que traen los IRR, de que están desactualizados muchas veces y en general no se utiliza mucho esa información extra que podrían brindar los IRR. Entonces, lo que queremos es validar no solo el sistema autónomo de origen, sino todo el camino que no haya en el medio sistemas autónomos que no deberían estar y cosas así, ¿no? En los leaks, por ejemplo, el sistema autónomo de origen se preserva, o sea que RPKI no nos sirve tanto para evitar eso. Y aún cuando no fuera un leak, por ejemplo, yo podría anunciar un prefijo utilizando un falso sistema autónomo de origen y poniendo el sistema autónomo de origen que corresponde a lo que dice RPKI. Entonces, de esa manera podría estar falsificando el PAD y estaría haciendo un anuncio que RPKI no lo podría detectar como falso. Ha habido muchas propuestas, BGP-SEC fue una que no ha tenido mucha aceptación entre los operadores, por eso hay otras. Entonces, esto que decíamos, en el road leak el ASPAD, el sistema autónomo de origen se conserva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso que tenemos un leak que es el 2001 de B810 que se fuga hacia el 65512, va a quedar con el sistema autónomo de origen correcto, salvo que el 65536 lo cambie, pero en general es preservado. Así que ahí RPKI no nos serviría para cambiar eso. Y el secuestro de rutas que vimos hoy, que era este, que lo originaba el 65509, si lo origina el 509, sí RPKI lo va a detectar, que ese es el caso más común. Ahora, si el 65509 hace algo más sofisticado y le agrega como sistema autónomo de origen en el 65510, que es el correcto, eso sí va a pasar y esto no lo va a poder prevenir RPKI, porque RPKI chequea el sistema autónomo de origen y es 65510. Entonces, en este caso, si el 65509 falsificara el sistema autónomo de origen, bueno, eso pasaría y RPKI no lo prevendría. Claro, uno acá podría decir, bueno, pero el 65502 podría tener filtros para no permitir aprender cosas originadas en el 65510, que viene del 65509, porque sabe que no está conectado ahí detrás. Bueno, eso podría ser, pero tendríamos que tener un grado más fino de filtrado. Y entonces acá, ¿qué otras propuestas existen? Bien, y hay varias cosas que vamos a comentar. Algunas que tienen que ver con prevenir los road leaks. Hay una RFC 7908, que la va a mostrar ahora Erika en un ratito, que hace una clasificación de los road leaks. Y a partir de ahí, esa RFC es importante porque a partir de ahí se identificaron los distintos tipos de road leaks, se clasificaron y a partir de ahí se empezó a trabajar más en la prevención. Y un caso muy interesante que es el de uso de roles en BGP, es esa RFC 9234, que también lo va a explicar Erika, que lo que es básicamente permitir definir roles cuando uno tiene relaciones de peering o relaciones de BGP. Normalmente, uno puede ser dos organizaciones que hacen peering, o puede ser una que es proveedor de la otra, uno es cliente y el otro es proveedor. Bueno, si se acuerdan al principio cuando yo les mostré los road leaks, decíamos lo que aprendemos de un peer no lo deberíamos pasar al tránsito o a nuestro proveedor. Lo que aprendemos del tránsito no lo tenemos que pasar a otro tránsito. Lo que aprendemos del tránsito no lo tenemos que pasar a otro peer. Es decir, bueno, esas reglas se pueden automatizar usando este tipo de cosas como los roles. Luego yo voy a hablar un poquito de ASPA, de una técnica nueva que se llama Signed Perfix List en RPKI, un objeto nuevo, y de RSC. Pero bueno, le doy a Erika la palabra para que siga con la clasificación de roles. Bueno, entonces, les mencionaba Chicho, este RFC 7908. Recordemos, el road leak fue uno de los incidentes iniciales que explicó Chicho apenas empezamos nuestro tutorial y puntualmente hablamos de una fuga de rutas cuando un anuncio que se hace desde un sistema autónomo va más allá de este anuncio, de su alcance previsto, que nosotros empezamos a anunciar algunas redes y empezamos a afectar a otros peers con ese anuncio. Entonces, cuando a nivel de BGP se aprende otra ruta, estos otros ASN la empiezan a aprender violando esas políticas previstas del receptor o el remitente a lo largo del camino y empezamos a publicar rutas o redes que no tenemos que publicar. Este RFC es bastante importante y es bastante bueno conocerlo porque fue publicado con fines informativos y nos indica los diferentes casos de road leaks, calificamos que nos da diferentes tipos de road leaks que se pueden presentar basado en la experiencia ya de fuga de rutas que se han presentado en diferentes redes. Y entonces ahí se empiezan a tipificar esos tipos de fuga de rutas para que nosotros sepamos identificarlos, cuál es ese tipo y tal vez de ahí poder entrar a mirar cómo lo mitigamos. Tenemos seis tipos identificados dentro de este RFC y voy a explicarles rápidamente cada uno de esos tipos con una topología rápida. El sexto tipo, pues digamos que son esas fugas accidentales, como les decía, ese filtrado básico que nosotros debemos hacer en nuestra red, que es cuando el tema de no publicar redes privadas, por ejemplo, prefijos más específicos o prefijos que están publicándose o que se utilizan a nivel, digamos, de pruebas que no se deben estar publicando en internet. Les voy a explicar el primer tipo, que es el tipo de fuga de proveedor de tránsito a otro proveedor de tránsito. Acá estamos viendo tres sistemas autónomos diferentes, tres redes totalmente diferentes, con políticas de enrutamiento diferentes. Tenemos dos proveedores de tránsito, el proveedor, el ASN2 y el ASN3. Tenemos otro ASN que aparece en el camino. Él conoce esta ruta, la 2001 de B840, la conoce de la ASN2 y lo que no debería hacer es publicar esa red que está aprendiendo de su proveedor de tránsito, publicársela a su otro proveedor de tránsito. Eso no se debería realizar y pues es denominada ese primer caso de fuga de rutas de proveedor de tránsito a otro proveedor de tránsito. Ahí esa ruta se debería filtrar. Está la fuga lateral que se conoce o fuga de PIR a otro PIR, en donde de igual forma tenemos, bueno, ahí en esta topología tenemos dos enlaces de tránsito, tenemos tres sistemas autónomos con este enlace punto a punto como PIRIN y cada uno de esos sistemas autónomos tienen sus diferentes clientes. El cliente le anuncia alguna ruta al sistema autónomo 65501, este se la entrega a su proveedor de tránsito y ahí está perfecto. De igual forma se la da a conocer al otro proveedor de tránsito dentro de ese enlace de PIRIN, pero ese segundo proveedor de tránsito no debería anunciarle esa ruta al otro PIR que tiene. Sí, esa fuga lateral no se debería realizar ahí. Está la fuga de prefijos de proveedor de tránsito hacia un PIR, que de igual forma lo hacemos desde la parte de abajo, el proveedor de tránsito entrega la información de una ruta, ese sistema autónomo se la entrega a sus clientes, hasta ahí vamos bien, digamos que es lo que tiene que seguir, pero esa ruta prendida desde el proveedor de tránsito, nosotros no deberíamos anunciársela a nuestro PIR. Este RFC es bastante importante conocerlo porque desde ahí es que nosotros definimos cómo debemos hacer el filtrado de nuestra infraestructura y tal vez qué anuncios estamos permitiendo o publicando que no deberíamos hacer. Y digamos que ahí partimos de varias bases para todo este tema de seguridad que les estamos hablando. La fuga de prefijos desde un PIR hacia un proveedor de tránsito, entonces acá lo mismo, estamos enviando la información de un PIR a otro PIR que efectivamente se aprende de la ruta y no tenemos ningún problema y ese PIR se la puede entregar a sus clientes de ahí para abajo. Pero esa red no tendría que ser publicada hacia nuestro proveedor de tránsito, ahí esa red tendría que bloquearse y no tendría que ser aprendida por el proveedor de tránsito de este sistema autónomo. Y el quinto tipo que es el de prefijo reoriginado cambiando el sistema autónomo de origen, en donde tenemos estos tres sistemas autónomos, el sistema autónomo 65.511 está publicando la ruta 2001 de B810 barra 48, en donde el sistema autónomo de origen es el 65.511 y pues ese ASPAD que se forma tendría que ser viendo el 65.511 como sistema autónomo de origen y pasando en su camino por el sistema autónomo 65.536 para llegar al destino, que es el sistema autónomo 65.512. Pero si el sistema autónomo 65.536 reorigina y anuncia ese prefijo 48 poniendo su sistema autónomo como origen, pues se va a ver esa ruta prendida utilizando ese sistema autónomo, una ruta más corta, recordemos que BGP es un protocolo de vector de distancia, le da prioridad a la ruta más corta y ahí digamos que pues va a estar el road leak que se está anunciando desde ese sistema autónomo reoriginando la ruta y bueno, va a cambiar bastante la ruta que hay ahí. Gracias a esa identificación, a esa tipificación que se le dio a esos diferentes tipos de fuga de rutas, se empezaron a hablar digamos de todos estos problemas que siguen presentándose, independientemente de que utilicemos alguno de los mecanismos que ya vimos anteriormente como el uso de objetos de IRR o de RPKI. Entonces se genera este RFC, que es el RFC 9234, de lo que les estamos hablando a nivel de estas tendencias, estos dos que yo les estoy hablando son RFC, ya están aprobados, son RFC, ya están en uso, en producción y ahorita los otros tres temas que les va a hablar Chicho son temas que están en discusión, que son draft hasta ahora y aún no son RFCs. Esta propuesta fue estandarizada desde el 2022, entonces digamos que ya ha tenido bastante digamos discusión y bueno, ya está digamos muy aprobada para el uso. ¿Qué es lo que busca esta propuesta? Utilizar los mensajes update y open que tenemos en BGP para entregar la información a los routers con los que nosotros nos conectamos indicando un rol que va a tener cada uno de los routers. Vamos a poder ponerle algún rol. Si ustedes vieron en los ejemplos que les mostré de fuga de rutas, pues tenemos rol de un proveedor de tránsito, tenemos un rol de cliente, tenemos un rol de servidor, proveedor de servicios de internet. En este caso, por ejemplo, el rol de proveedor de tránsito, podemos hablar, por ejemplo, también de un punto de intercambio de tráfico que tiene varios miembros y entrega información a varias de las redes. Entonces, este RFC lo que nos da es la posibilidad de asignar un rol a cada uno de esos routers para, al asignarle ese rol, no permitir que o parar en algún momento la publicación de prefijos más allá de los roles que no deberían conectarse o enviar información de un rol a otro. Entonces, vamos a evidenciar estos cinco roles que hay ahí, el rol de proveedor, que lo que les digo, digamos, ahí ya podríamos identificarlo como un proveedor de servicio de internet o algún proveedor upstream provider, un proveedor de tránsito también. El cliente, que sería nuestro usuario final. Road server, que ahí, digamos, podríamos hacer énfasis en qué son estos servidores de rutas que se utilizan en esquemas o en infraestructuras como los puntos de intercambio de internet, puntos de intercambio de tráfico. Los clientes, que serían estos miembros que están conectados a estos puntos de intercambio de tráfico. Y peers, que son, digamos, esos vecinos, esas redes conectadas directamente a nuestra red. Para tener presente cómo se asignan estos roles, tenemos también, digamos, que tener claro cuál es el AS local y cuál es el AS remoto. Y el AS local será este router o este sistema autónomo en donde se está ejecutando BGP y se realiza esa acción. O sea, se está indicando qué rol va a tener cada uno de esos routers. Y el AS remoto, pues, será el extremo de esa sesión BGP. Nosotros, desde acá, desde el local, indicamos cuál va a ser el rol que va a tener esos bordes y la otra conexión de nuestro otro peer será AS remoto. Entonces, ahí ya nos indican cuáles son las únicas relaciones que se pueden establecer en los diferentes cinco roles que tenemos. Entonces, tenemos la relación que sí o sí normalmente se establece, que es la de proveedor con el cliente y del cliente al proveedor, que es una relación que se puede establecer sin problema. Y al tener definidos esos roles, toda la información que pase de las redes a nivel de esos roles, de esos routers, se va a poder pasar y no debería filtrarse. Se tiene la relación de un road server a un road server cliente, de un servidor de rutas hacia los diferentes miembros o clientes que están conectados a ese servidor de rutas, que viceversa, debería aprender y conocerse la información dentro de esos diferentes roles que tienen ahí. Y de un peer a otro peer que también se puede establecer esa relación entre ese par y no se debería filtrar ni se debería parar en ningún momento. Al tener establecidos esos roles, la función de BGP va a conocer esos roles y va a poder bloquear o va a permitir pasar el tráfico desde un rol o un cliente a un proveedor de servicio, desde un road server hacia los miembros del road server o de un peer a otro peer. Si nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos un cliente conectado con el rol de cliente, pero que quisiera establecer, por ejemplo, conexión directa o pasar información desde el cliente a uno que tiene el rol de peer, pues esto se bloquearía, no se deja que pase esa información y desde ahí empezamos a automatizar un poco esa mitigación de fuga de rutas. Teníamos un laboratorio para mostrarles en acción esto, pero no tenemos tiempo de mostrárselo. En la sesión de consultas podríamos mostrarlo un poco para que ustedes vean cómo opera esto. Esto tiene un modo estricto que se podría también activar y ese modo estricto cuando lo activamos, simplemente si el rol en cada uno, en el AS local y en el remoto, no se soporta este tema de roles de este RFC, pues no se establece la sesión BGP. Normalmente ese modo estricto está desactivado y lo único es respetarse los roles entre los diferentes routers que se establecieron. Ahí les dejamos un poco de información de este RFC para que la lean en detalle. Hay un laboratorio bastante bueno que hizo Alejandro Acosta y una presentación que hizo con respecto a eso donde podrían ver más detalladamente de lo que les estoy hablando y este laboratorio podríamos verlo en la sesión de consulta. Sí, un poquito para... No lo voy a mostrar en el laboratorio, pero solamente por ejemplo, por ejemplo, en este caso, el router del centro está como... Tiene el de arriba como PIR, es proveedor del siguiente y es cliente del otro. Y entonces, bueno, ahí por ejemplo, lo que aprende de un PIR no lo pasaría al que es proveedor, sino que lo pasaría a los que tiene como clientes, por ejemplo. Ese es un caso que... Y eso lo hace automáticamente el BGP, ¿no? O si ustedes tienen una relación de PIR y una relación de la cual el otro es un proveedor de tránsito, bueno, lo que aprenden por el PIR no la van a pasar al proveedor de tránsito y lo que aprenden del proveedor del tránsito no va a pasar al PIR, pero sí va a pasar hacia los clientes. Entonces eso es básicamente lo que ya implementa. ¿Cómo se hacía esto con comunidades? Normalmente, bueno, ahora lo hace en los casos en que... en que eso... los routers lo soporten, lo pueden hacer de esa manera y se evitan todo el tema de tener que manejar comunidades para estas cosas, por ejemplo. Lo hace automáticamente y tendrá que poner los filtros. Bueno, el otro tema de esto estos ya son drafts, son propuestas que están en discusión, pero ASPA lo que pretende solucionar es justo esto de que decíamos de que no sólo el sistema autónomo de origen se chequee, sino todo el camino. Y bueno, acá hay un cambio importante que estos objetos son objetos nuevos, ya no son los ROAS que conocíamos, son otros objetos que son firmados por el poseedor del sistema autónomo, a diferencia de los ROAS que los firmaba, siempre dijimos que los firmaba el que tiene los prefijos. En el caso de ASPA, lo que voy a decir es cuáles son mis proveedores de Internet, cuáles sistemas autónomos van a ser mis proveedores. Yo como sistema autónomo voy a decir, bueno, mi proveedor es el sistema autónomo 1, 2 y 3. Y eso, si lo va haciendo cada una de las organizaciones en Internet, vamos a poder ir construyendo la cadena de proveedores. Idealmente, cuando haya muchas organizaciones que creen sus recursos ASPA, bueno, vamos a poder tener pares, donde está mi sistema autónomo, tal proveedor, mi sistema autónomo, tal proveedor, y el siguiente va a tener lo mismo y así. Y entonces con eso podemos ir haciendo esta cadena, reconstruyendo el PAD, por ejemplo. Entonces, si el camino es ascendente, es bastante simple. Por ejemplo, si yo quisiera chequear en AS4, que me llega a un prefijo, yo puedo verificar que la ASPA, si la ASPA es AC1, 2, 3, 4, bueno, tendría que verificar que existen AS1, AS2, AS2, AS3, AS3, AS4, como registros en la base de datos esta de ASPA. Y bueno, eso es simple, ya cuando es una interconexión así de este tipo y queremos verificar en AS7, ya es bastante más complicado, ahí tendrían que ir al... Ya estamos pasados de la hora, pero bueno, quería terminar con estos temas. Cuando hay que chequear, por ejemplo, en AS7, que hay un camino ascendente y uno descendente, es bastante más complejo, y ahí les recomiendo que lo vean en la RFC, bueno, como ven ahí está un poco más complicado. Esto todavía está en discusión, se está viendo como... Bueno, se está terminando de definir, pero esto probablemente sea un RFC pronto y es una de las opciones que hay. La otra se llama RPKI Prefix List, que define... Básicamente es que un sistema autónomo defina los prefijos que va a publicar. Y ustedes se van a preguntar, pero eso ya no lo teníamos con los ROAS. Bueno, sí, es una alternativa. Pero es como una forma más explícita de decir, por sistema autónomo, bueno, estos son los prefijos que vamos a publicar. Y bueno, si no está ahí, directamente ya no sería un prefijo válido. Bueno, vamos a saltear esto, porque se nos va a hacer largo. Pero bueno, hay una tabla que ustedes pueden ver si está listado en esta Prefix List y si se cumple la validación de origen y en base a una y otra, si se acepta o no y se rechace. Y por último, este es otro objeto que se está discutiendo también. Este es interesante porque es para crear un objeto arbitrario, libre, firmado usando la RPKI. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, al tener la RPKI de recursos, nosotros ahora podemos no solo firmar los ROAS, sino firmar cualquier otro objeto. Y este es un objeto arbitrario que tiene utilidad para cosas como bring your own IP, con los proveedores de cloud que permiten que uno, muchas veces, no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes quieren publicar sus propios prefijos en un proveedor de cloud, ellos le piden alguna cosa que incluyan en el juicio o en la base de datos de la CNIC para que verifiquen ustedes que son los poseedores de ese IP o de esos recursos. Bueno, con esto, eso se podría hacer de otra manera. Bueno, puede servir para otras aplicaciones donde ustedes lo único que pueden ahí poner es un objeto arbitrario, puede ser un texto, pero firmado por el que posee los recursos. Entonces, de esa manera, es una prueba bien demostrable de que ustedes pusieron eso, que el dueño de los recursos. Esto también los invito a que vean la RFC. Y bueno, con esto terminamos. Tuvimos que ir un poco más rápido con esto porque se hizo larga la parte anterior. La recomendación es lo siguiente. La recomendación es. Sí, vamos a las recomendaciones. Bueno, acá presentamos dos RFC y tres drafts. Básicamente, esto es más novedoso. Queremos que se queden con lo anterior. Básicamente, la recomendación es para todas las organizaciones, creen sus ruas. Ya sea quienes tienen recursos propios o si tienen del proveedor, creen sus ruas, eso es para todos. Validación de origen, implementar lo que decíamos de poner un validador, eso vale la pena. Si reciben rutas de más de un proveedor, si tienen una tabla de ruteo donde tienen rutas de distintos proveedores, ahí sí va a tener validación. Si tienen solo un único proveedor de salida y no tienen tablas de ruteo, no tiene mucho sentido, porque eso lo va a hacer el proveedor. Y bueno, les recomendamos mantenerse informados con las discusiones de la IETF. Si ya tienen routers que soportan la RFC 9234, pueden implementar los errores en BGP, pero la recomendación básica es esa, creen los ruas, todas las organizaciones que tengan recursos, porque de esa manera se protegen de posibles secuestros de rutas y ataques. Entonces la forma de protegerse es crear los ruas. Y la validación la van a hacer los otros, probablemente. Pero por lo menos si soy un usuario final y tengo recursos, bueno, crear los ruas. Y bueno, con esto terminamos. Les agradecemos por estar hasta esta hora. Voy a pasar el anuncio. El almuerzo es en el hotel de acá al lado, en el Bourbon. Aquí al lado es en el restaurante Gol Olímpico. A las 14 es en esta misma sala el laboratorio de ruteo seguro y validación de origen. O sea, a las 2 de la tarde empezamos acá. Es a las 18 UTC para los que están en Zoom. Y bueno, como un aviso extra, si quieren sacarse fotos y eso, no se olviden de compartir con el hashtag de la CNIC42 y la CNOG2024. Bueno, nada más por mi lado. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. A la tarde es en el laboratorio. El jueves en la segunda sesión de la tarde tenemos la sesión de consultas. Si tienen más dudas y eso, pueden venir. Y si no, por los pasillos. En la presentación también tienen nuestros correos. Así que cualquier cosa a disposición. Gracias. 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 Gracias.